El mago de Vilmer La escuadrera hace volar su caballo Ya se comenta que este hombre puede ganarle en Santiago Al potro más invencible con un caballo de palo Por más que tallen en contra los brujos del otro lado Al mago nadie lo espanta, ni con un aife marcado Encima de un pura sangre, el viento va a jinetiarlo Como si el mago anduviera en sociedad con el diablo Él es el mago de Vilmer en las cuadreras del campo El que también en la luna puede ganar de antemano Con herraduras de fuego sale a correr su caballo Y echando chispas al aire es más ligero que un rayo Vienen y van las apuestas y al mago quieren secarlo Pero la suerte y la plata siguen llenando sus manos Cuando José Figueroa vuelve a la paz de su rancho Sigue baneando caballos desde su sueño encantado Él es el mago de Vilmer, compadre del Miskimayo El mismo que la espadrera hace volar su caballo Ya se comenta que este hombre puede ganarle en Santiago Al potro más invencible con un caballo de palo Por más que tallen contra los brujos del otro lado Al mago nadie lo espanta ni con un aife marcado Encima de un pura sangre el viento va a jinetiarlo Como si el mago anduviera en sociedad con el diablo Él es el mago de Vilmer en las cuadreras del campo El que también en la luna puede ganar de antemano Con herraduras de fuego sale a correr su caballo Y echando chispas al aire es más ligero que un rayo Por más de lo malo55 Diciosa 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 ¡Gracias!